Desde julio se están haciendo la vigilancia genómica para poder monitorear las variantes de preocupación, de interés y también otros linajes. Entonces se estableció un sistema de trabajo en que todas las regiones sanitarias, que equivalen a cada departamento, hacen sus envíos de los casos positivos al laboratorio de referencia. Y ahí se hace entonces la secuenciación. Hacen primero un tamizaje de todas las muestras recibidas y después hacen una secuenciación de genoma para poder identificar estas variantes. Lo están haciendo, digamos, en forma periódica. Y en este momento el último informe da cuenta de 70 casos en el que se identificó variante Delta, correspondiente a muestras que corresponden a agosto y septiembre, hasta mediados de septiembre aproximadamente. Ahora, ahí Sandra, la parte que quiero pedirte que profundicemos un poquito, y yo agradezco enormemente tu amabilidad, en serio, es que dado que ya hay suficientes estudios con respecto al impacto de la variante Delta en otros países, sobre todo en los países del hemisferio norte, quiero saber si la puntualización que hizo la doctora Graciela Russo Mando se confirma o no. Porque ella había señalado en reuniones del comité este que ustedes tienen, que no sé cómo se llama, te pido disculpas, porque no me acuerdo ahora, que la variante Delta efectivamente es más contagiosa, pero es mucho menos peligrosa. ¿Por qué? Porque es, digamos, una evolución natural de los virus, nos explicaba ella, que efectivamente a medida que aumentan su contagiosidad, disminuyen su peligrosidad. ¿Esto está confirmado o no? Bueno, la doctora Russo Mando es una investigadora muy respetada en nuestro medio, y ella viene estudiando bastante lo que respecta a COVID. Ahora bien, esa hipótesis, digamos, no podemos decir que está aún así completamente confirmada, hasta donde yo le puedo decir, ¿verdad? Pero sí lo que llama la atención en nuestro país es que la rapidez de expansión de Delta no se está dando de la forma que sí se dio en otros países. Pero ahí tiene que ver muchas otras cosas, ¿no? O sea, tiene que ver muchos factores nuevamente, como venimos diciendo, ¿verdad? De que están las medidas que se instalan como para poder contener esa expansión. Entonces, si uno tiene un nivel de transmisión en este momento que no es alto, entonces, y se mantienen las medidas de protección, entonces esa transmisibilidad puede, digamos, no tener el impacto que puede tener si no lo estuviéramos haciendo. Por eso se vio la diferencia entre Inglaterra e Israel con niveles de cobertura muy buenos, también con un gran porcentaje de gente enferma, pero que mantuvieron o no las medidas de protección y en la que el impacto de Delta fue menor en Inglaterra, sobre todo en el sentido de formas graves. O sea, si se disminuye el número de casos, las formas graves también van a disminuir. O sea, están también en función de cuánto tenemos de casos como para poder tener en proporción los casos graves y los fallecidos. Pero la característica de Delta es la de mayor transmisibilidad. En las variantes de preocupación lo que se habla es de mayor transmisibilidad. Sí, por eso. O se habla de que tiene características de mayor gravedad. Por eso. Porque para mí es importante ahí hacer una definición, Sandra, y yo quiero adelantarte que obviamente yo tengo una posición tomadísima en contra de las cuarentenas y compañías. Y por tanto a mí me parece muy importante que se socialice y se visibilice información precisa y información correcta y adecuada sobre estas variantes y que no se usen ocultamientos de información para amedrentar a la población. Sobre asuntos que yo creo que tenemos suficientemente, como decirte, cargados en la vivencia comunitaria. ¿Por qué te digo esto, mi querida Sandra? Porque en muchos países se está reutilizando la variante Delta para mantener restricciones de derechos. Y lamentablemente tengo que decir que en algunos estados norteamericanos está ocurriendo esto. Entonces el punto es simplemente dejar en claro que la variante sí es más contagiosa, pero sí es menos peligrosa. Aparte de los elementos de cobertura que acabas de mencionar que ya tenemos como un nivel más amplio de vacunación, un nivel más amplio de contagios, de gente que ya pasó por el COVID, etc. Sí, yo prefiero no usar el término menos peligroso. O sea, lo que podemos decir es que se ha demostrado que es más transmisible. O sea, una persona infectada tiene la posibilidad de contagiar a más gente que lo que sucedía con la variante que era original. Eso es lo que está demostrado, que la transmisibilidad es mayor. Entonces, decir que es menos peligrosa es complicado decir porque si tengo muchos casos, voy a tener también casos graves porque al tener mayor caso de contagiados voy a tener mayor cantidad de personas que puedan llegar a la gravedad e incluso fallecer. Ahora, si ese nivel de transmisión se mantiene bajo, ahí voy a tener pocos casos graves y si mantengo mis medidas de protección es lo que puedo conseguir eso. Ahora, lo que está demostrado, como le digo, con las variantes es que son más transmisibles. Ahora, más graves, digamos, en el caso de la variante Delta no se ha manifestado como que sea su capacidad, digamos. Su capacidad es de mayor transmisión. Pero la mayor transmisión sí o sí va, digamos, junto con el mayor número de casos graves. Lo que pasa ahí, Sandra, y dos últimas preguntitas y vuelvo a agradecerte muchísimo el tiempo que nos está dispensando. Vuelvo un poquito a este informe referencial de Rusomando. Para que vos tengas la fecha, estoy seguro que sabes, ¿verdad? Pero para la gente que este informe se produjo una semana antes de la adopción del tema de la cuarentena para viajeros. Justamente se refería al riesgo de la variante Delta. Entonces, ella hizo un estudio que presentó y por suerte compartió también con nosotros y con los medios diciendo, acá tenemos una ventaja que tenemos que meter en la ecuación. Y esa fue una discusión que tuvieron con Sequera. Ella perdió en la discusión porque parece que la resolución se tomó por votación o por mayoría, no sé cómo será. Y hubo dos infectólogos que no compartieron su visión, pero creo que los datos le están dando la razón a ella y no a Eugenio Báez ni a Infran. Infran y Báez sostuvieron la posición contraria a Rusomando, pero los hechos le están dando la razón a Rusomando y no a Eugenio. Y te resumo lo siguiente. Lo que ella decía en ese informe, a ver, este es el informe. Lo que ella decía en ese informe, Sandra, es simple. La variante Delta está muy asociada fisiológicamente con Manaos. Y por tanto, es probable, decía ella, es una posibilidad bastante importante que como nosotros hemos sufrido el impacto de Manaos, tengamos un nivel de inmunización con respecto a Delta que otros países no tienen. Y esto es verdad también para Brasil. Y la pregunta es, ahora, a un mejillalguito de haberse producido ese informe, creo que hay que reivindicar el trabajo que hizo Rusomando, porque son sus datos los que se están confirmando. Sí. Bueno, todos los profesionales que usted mencionó son todos muy respetables, ¿verdad? Y lo que sí hay que, como usted siempre dice, es rendirse a la evidencia. Pero la evidencia requiere de un estudio más profundo. Y eso lleva un tiempo. Entonces, lo que es difícil es que la evidencia, que es basada en, digamos, estudios que permiten confirmar o rechazar una hipótesis determinada, lleva un tiempo como para que uno pueda llegar a una conclusión. Y lastimosamente, no viaja al mismo ritmo de lo que te exige la noticia o te exige, digamos, la información rápida. Entonces, toda hipótesis que está basada en alguna, ¿cómo es que se puede decir?, en un conocimiento de lo que es el virus o su forma de propagarse o cómo se fue presentando después de alfa en el hemisferio norte, vino delta, tuvo al parecer más impacto, impacto, no tanto con OSUR, que tuvimos más la gamma, etc. Considero que es una hipótesis válida, ¿verdad? Sobre todo viniendo de personas que estudian el tema. Ahora bien, para que podamos llegar a una conclusión así categórica, se necesita hacer estudios más acabados, que llevan un tiempo. Entonces, en la cautela, digamos, de procurar que eso se produzca, aceptamos la evidencia, pero en este momento no tenemos esa evidencia categórica. Correcto. Entonces, haría mal yo en decirle si tiene razón este o no tiene razón el otro porque no corresponde. Pero sí acepto que una hipótesis, si es que se puede, digamos, estudiar y después demostrar, sí se puede aceptar después cuando hay una evidencia. Correcto. Pero en este momento no tenemos esa, así, forma categórica para decir eso. Es una cuestión que hay que ir observando, hay que ir con cautela, hacer los estudios correspondientes y sacar las conclusiones cuando uno tenga evidencia que no puede discutir. Voy a matizar mi afirmación porque es cierto, tenés razones un poco categóricas, ¿verdad? Desde el punto de vista de la observación científica. Y entonces te diría que los elementos que se están presentando hasta el momento tienden a confirmar el dictamen de Rusomando. Hasta ahí llego. Bueno. Hay una última pregunta, Miguel y Sandra, que quiero formularte porque hay una declaración que tengo acá tuya, bueno, que se te atribuye, que se publicó en nuestro diario, una vez sé, y dice, te voy a leer textualmente la parte que me importa aclarar un poquito, ¿sí? Hay un gran descenso de casos en base a la menor cantidad de personas susceptibles. Una gran proporción de la población ya se ha enfermado y tiene una, y esta es la parte que quiero conversar contigo, una inmunidad transitoria. Esto se publicó el día 21, o sea, hace tres días. ¿Por qué me detengo en este punto y quiero preguntarte esto? Porque los números de las estadísticas mundiales y paraguayas, Sandra, no hablan de inmunidad transitoria, hablan de inmunidad permanente. La verdad que yo no recuerdo haber dicho inmunidad transitoria. No, te estoy leyendo textualmente, te estoy leyendo textualmente. O sea, es probable que no, no, yo me aliano a lo que vos digas, ¿verdad? Yo te consulto porque me llamó la atención la expresión, ¿verdad? Sí. La verdad que no recuerdo haber dicho inmunidad transitoria, ¿verdad? No me acuerdo. Pero, sí, la inmunidad contra un virus que es emergente, hay que tener en cuenta que tenemos, ¿cuánto? De que se declaró como una pandemia, digamos que es en marzo. Sí, marzo 9. Entonces tenemos, ¿perdón? Marzo 9, marzo 9 de 2020. En marzo. Bueno, entonces tenemos un año y medio de lo que va de esta pandemia. Y para poder hablar de cuánto dura una inmunidad, hay que hacer estudios a largo plazo, ¿verdad? Entonces lo que vamos haciendo es evaluando cómo se da la inmunidad en el tiempo que podemos evaluar. Entonces esa es otra cosa que va a ser difícil que marche al mismo tiempo que lo que queremos tener como noticia o como una aseveración. Entonces está también el tema de si es que esa inmunidad es igual, si tengo o no la vacunación o si tengo la enfermedad o si tengo ambas. Porque en este caso a los que han sufrido la enfermedad también se recomienda la vacunación. Y eso parece potenciar, digamos, el desarrollo de la inmunidad contra el virus. Y ahí también se da el tema de si puedo sufrir o no una reinfección por otro tipo de linaje o de variante. O sea, hay varias aristas que hay que evaluar, ¿verdad? Entonces, si es que tenemos casos en que se hace una sospecha de reinfección, ¿se trata de una variante distinta o de un linaje distinto? No es del mismo virus original cuando se trata de una reinfección. Pero ahí hay que ver cuánto te protege los anticuerpos formados por la primera infección en relación a otras con virus que, digamos, tienen algunas características diferentes a aquel que te enfermó en la primera vez. Y ahí otra vez para evaluar el tema de cuánto tiempo dura la inmunidad de vacunas, bueno, también hay que ver los primeros estudios que se dieron de eficacia y cómo fue el control de esos que participaron en el estudio. Dos cositas. Hay una serie de cosas que hay que evaluar para poder llegar a esa conclusión. Correcto. Dos cositas nomás ahí, Sandra, y te dejamos en paz. Viernes a la noche, así que te dejamos en paz. Primera cuestión. Lo que pasa es que si la inmunidad no fuera permanente, nosotros tendríamos ahora, con el nivel de contagio que une el mundo, que no sé, es un número enorme, 100 millones, 200 millones, no sé cuánto por ahí, una cantidad que tendría que tener recontagios de, no sé, 50, 100 millones de vuelta. ¿Por qué? Porque el virus sigue circulando y toda esta gente, si tuviera una inmunidad limitada en el tiempo, como se pretendió, tendríamos que tener una cantidad de recontagios enorme. Y eso no ocurrió. No solo no ocurrió cantidad de recontagios enorme, sino que desde el punto de vista estadístico, Sandra, la cantidad de recontagios es absolutamente irrelevante. que no tiene ninguna revelancia desde el punto de vista estadístico. En consecuencia, creo que tenemos uno de los elementos centrales del método científico para decir, señores, estaban equivocados, aquí sí se genera inmunidad. ¿Estoy en lo cierto o no? No, inmunidad sí se genera. O sea, eso sin duda. Ya la inmunidad ante cualquier enfermedad se genera porque padeces la enfermedad a través de, digamos, el virus original o la inmunidad se genera por el uso de vacunas. Es correcto. Sí, señora. Sí, de que la inmunidad se genera, sí. Ahora, ¿cuánto tiempo? Se plantea que puede ser ocho meses, etcétera. Pero en realidad, eso es algo que hay que ir viendo con el tiempo. Como le digo, el tiempo de transcurso de la pandemia te permite sacar algunas conclusiones, pero eso va cambiando constantemente también. Convengamos una cosa, Sandra, convengamos una cosa. Tenemos casi un año y medio de pandemia. ¿Un año y medio? Un año y medio de pandemia y convengamos que no hay los recontagios. ¿No hay qué? No hay los recontagios. El número estadísticamente relevante estoy hablando. No estoy hablando de que no haya... No, no es relevante. El número de reinfecciones no constituye una relevancia en este momento. Entonces, sí hay un tiempo en que evidentemente el cuerpo con los anticuerpos que formó no va a infectarse de nuevo en ese tiempo. Y puede ser de seis a ocho meses, dependiendo también del grado de inmunidad que uno pueda tener. Claro, pero en realidad lo que estamos viendo ahora es que no es seis o ocho meses, es un año y medio por lo menos. Eso es lo que tenemos. Probado. Y tal vez, y por eso le digo, hay que seguir estudiando con el tiempo para ver cómo se da. Si es que en cuántas personas se da también. Si es la mayoría o si es una minoría. O sea, hay que dar un tiempo para poder llegar a una conclusión. Pero en este momento sí planteamos, si te enfermaste de COVID durante seis a ocho meses mínimo, no vas a volver a tener otro cuadro de COVID. El tema es, si es que tenés otro tipo de linaje, variante, etc. Y ese paciente hace un cuadro sintomático o se hospitaliza o fallece, hace un cuadro sintomático en el segundo episodio que hay que evaluar. Yo no voy a discutir el tema de cómo se tienen que hacer las pruebas, porque estoy totalmente de acuerdo contigo, mi querida Sandra. Lo que digo nomás es que la conclusión que se tiene que sacar desde el punto de vista estadístico acerca de lo que tenemos como datos fehacientes es distinto a lo que se está diciendo. Y yo creo que eso no está bien. Pero no te estoy diciendo que vos tenés la culpa ni nada que se le parezca. Esto es un aparato mundial que está trabajando sobre eso. Y yo creo que los paraguayos tenemos derecho a saber la verdad. Y la verdad es distinta a lo que dice este aparataje mundial de amedrentamiento. Y perdóname que use esa expresión, pero yo creo que es una mecánica de amedrentamiento para suspender derechos. Y te termino con esto. Porque hay una controversia, por ejemplo, para que la gente vea un poquito, y termino con esto, te prometo que te dejo en paz. Que Moderna, por ejemplo, hay dos universidades que esta semana pasada sacaron sendos estudios acerca de que Moderna no requiere tercera dosis y resulta que la fábrica de Moderna dice que sí se requiere tercera dosis. Entonces, hay algo que no está bien. Ahí alguien está mintiendo. No es derecho lo que están haciendo. Por eso le digo, el estudio de la eficacia, la efectividad, etc., son estudios especiales que se hacen de casos y controles. Y se va viendo cómo es la inmunidad y cuándo se requiere una tercera dosis. Por supuesto que el fabricante va a tener una postura, pero es ahí donde los organismos de control deben hacer el estudio pertinente como para sacar un consejo que sea objetivo. Por supuesto que el fabricante tiene sus estudios relacionados a la vacuna que produce. Pero eso es lo que se va evaluando. Y lo de la tercera dosis se evalúa más bien en personas vulnerables. De que la inmunidad que pueda tener, inclusive con dos dosis, puede ser menor a una persona joven. Que por la característica de su organismo, ya la producción de anticuerpos puede no ser tan efectiva como puede ser en un organismo más joven. Correctísimo. Entonces, la tercera dosis no se plantea en todos. Se plantea en ese grupo en que la respuesta a la vacuna tal vez no sea del mismo modo que en las personas más jóvenes. ¡Gracias!